Pero escuchen esto, escuchen esto, un artista ha creado una gigantesca pintura en los campos de energía solares en el país desiértico de Oman, con el único propósito de ayudar a difundir el mensaje tan positivo de un futuro renovable. Vaya noticia ya en Oman, de verdad que la pintura chiqui amigos es asombrosa, esta muestra a un niño conectado en dos campos de paneles solares a un pequeño bombillo para que se ilumine, parece como que esos experimentos o de esos experimentos que hacían cuando estaban en la escuela, te acuerdas cuando uno lo ponía a hacer los cablecitos y este tipo de cosas. Eso es maravilloso, este maravilloso artista de origen suizo explicó que Oman es uno de los países del Medio Oriente líder en producir, en producción de energía renovable. Sí señor. Este gigante campo de paneles solares. Que es el que estamos viendo ahí. Sí, representa cambas para esta persona. Así es, son cambas irresistibles, aunque el desierto Omaní terminará borrando la obra con el pasar del tiempo. El artista, pues mira lo que hizo, él utilizó pinturas gruesas para que no fuera fácilmente borrada y agregar a peso a la superficie de esta manera, pues pudiera conservarse más con el tiempo, por supuesto. Imagínate las altas temperaturas y todo lo que pasa en el desierto y lo que tiene que tratar entonces con esta maravilla es conservar, miren eso, miren cuántos paneles solares. Yo quedo en shock, yo quedo en shock. ¿Sabes algo? Esto se tiene que ver seguramente, uno entra en Google Maps y seguramente lo puede ver. Puedo estar viendo. Increíble.